Son cinco haces Que paso en la cantina Todos me dicen Dejemos de jugar Échate un trago Y brindemos por tu suerte Porque has nacido Con la estrella de Dios Eso es mentira Mentira mis amigos Tengo la suerte Del diablo no de Dios Estos cinco haces Demuestran mi destino Cinco derrotas Que tuve en el amor Somos paganos Del dolor y la amargura Y la cantina El centro de una diversión En vez de llanto Una radiola Un cubilete Brindemos todos Para matar el dolor En vez de llanto Una cantina Un cubilete Brindemos todos Para matar el dolor No sé las horas Que paso en la cantina Todos me dicen Dejemos de jugar Échate un trago Y brindemos por tu suerte Porque has nacido Con la estrella de Dios Eso es mentira Mentira mis amigos Tengo la suerte Del diablo no de Dios Estos cinco haces Demuestran mi destino Cinco derrotas Que tuve en el amor Somos paganos Del dolor y la amargura Y la cantina El centro de una diversión En vez de llanto Una radiola Un cubilete Brindemos todos Para matar el dolor En vez de llanto Una cantina Un cubilete Brindemos todos Para matar el dolor Lo Can Pe O